alrededor del 50 por ciento, pero eso no se refleja en quienes reciben una pensión, porque fueron trabajadores al servicio del Estado, porque los incrementos para ellos se da en función de las UMAS, de las unidades estas que crearon. Aquí hay que ver, primero, qué estaban haciendo los dirigentes cuando llevaron a cabo estas reformas o contrarreformas. Desde luego que se hicieron todos estos cambios y se afectó a los trabajadores, es lo mismo de lo de las Afores, que no sólo se entregan las pensiones de los trabajadores a las administradoras privadas, sino que el cobro de comisiones fue excesivo. Incluso se cobraban más comisiones en México que en otros...